¡Hola, ma! ¡Hola, hijo! ¿Quieres galletas y un poco de sombrero? No, gracias. Escucha, no... no tuve oportunidad de hablar contigo. ¿Tienes unos minutos? Sí, hijo. Eres lo más importante en mi vida, cuando termine este juego. ¡Ah! ¿Cuál es el punto? ¿De qué sirve hablar con ella en mi propio sueño? Y es todo. Wisconsin derrota a Stanford 17 a 9 en el tazón de la rosa del año 2000. De forma tan emocionante de comenzar el nuevo milenio. ¡Wow, wow, wow! Un segundo. Nunca vi ese juego. Pasó después de que me congelé. ¿Cómo puedo estarlo soñando con tanto detalle? Porque este no es tu sueño. Es el sueño de tu madre. ¿Qué? Te dije que te recompensaríamos. Haz que cuente, mi amigo. ¿Má? Hay tanto que necesito decir. ¿En realidad eres tú? Sí. He señalado mucho contigo desde que desapareciste. ¿Qué querías decirme? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!